Un día da caça o otro caçador Un día da caça, la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha descansado a este corazón O canal Sosacruz conseguiu fisgar de vez O playboy más confiçado da cidade, Aristóteles Paixão ¿Tú ever had that dream where you're walking naked down the street? And everyone just goes ¿Tú ever feel so deep that you speak your mind to put others straight to sleep? Lindo capullo de Aurelis No grandias se ovi O que tú quieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí ¡Gracias! 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 ¡Bueno, historia tiene sus hermanos adresivos! ¡Gracias! ¡Gracias! No, TV Miejuño Find... Pero esta fecha no voy a perder de ningún modo. Creo que la Laura merece algo más. Un premio extra que solo puedo dar. ¡Ahhh! 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 ¡Bet, sopanía, Betch! ¿Ahora que estoy joven? ¿Se quiere casar conmigo? Yo ya he dicho eso ¿Para que solo vas a conseguir tirarla de lá? La hora certa, ustedes lo van a ver Vosotros que hacen parte de esta masa Que pasan los proyectos de futuro Es duro tanto tener que caminar Y dar más de lo que recibir Yo quiero que usted resolva definitivamente lo que usted quiere Si es su felicidad o la felicidad de Eduardo y de nuestro casamiento No, 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 no No, no, no No, 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 no Someday I know I'll be open home, baby